Chavales, este es un vídeo muy especial, porque tengo una noticia que daros Como estáis viendo, en nuestro juego está inundado de Rainbow Friends ¿Quién no conoce los Rainbow Friends? A ver Noanche y yo hemos abierto un nuevo canal que se llama El Show de Bean Donde subimos gameplays y roleplays muy random Muy random, Bitroner, eso es verdad Y vosotros os preguntaréis, ¿y qué hacen los Rainbow Friends aquí? Pues mira, yo os lo explico muy rápidamente Es que los vídeos que están gustando más de este nuevo canal Es donde ponemos voces, sí, 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 lo habéis oído bien Voces a los Rainbow ¿Por qué hablan, chavales? ¿Por qué nos están hablando? ¿Que no lo creéis? Bueno, pues Bitroner se lo tendremos que demostrar, vamos a ver Venga, venga, ¿por quién empezamos? Empezamos por... ¿Qué te parece si empiezo por Blue? Y yo por Pink, venga, va Hola, queridos humanos, jugosos humanos, quiero decir Queridos y amigos humanos, nos gustaría que vinierais al canal El Show de Bean Y ahí es donde os vamos a comer Digo, os vamos a enseñar cómo hacemos las voces Estamos haciendo roleplays e historias Y nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Blue? Sobre todo cuando comemos humanos No, pero no se lo digas, que si no, no vendrán a suscribirse Que no te das cuenta Es verdad, no comemos humanos, comemos pizza Claro que sí, jugosa y sabrosa pizza Ya está, Bitroner Es que de verdad, mira que nos lo pasamos bien con la tontería esta Pues sí, pero chavales, así os podéis hacer una idea de un poco lo que estamos haciendo en el Show de Bean Claro, claro, es decir, si después de esto venís al canal, ya es bajo vuestra responsabilidad Ahí está, chavales, vosotros ya sabéis lo que estáis haciendo Nos estamos obligando, así que bueno Pero si venís, estaremos muy contentos y seréis bienvenidos Ahí está No os vamos a dejar el link en la descripción ni en el comentario Como a veces hemos hecho Porque al ser un canal nuevo no queremos que YouTube lo pille como spam Claro, claro Así que lo que tenéis que hacer es iros al buscador de YouTube Y ahí ponéis el Show de Bean Y ya está, ahí encontraréis el canal Le dais a suscribiros Y entonces nos haréis muy felices Pero Si en el caso de que en el buscador no encontréis el canal Porque es muy nuevo Pues nada, ponéis, yo que sé, que pueden poner en plan El Show de Bean, Rainbow Friends Y yo creo que ahí sí que os tiene que salir sí o sí Cuando lleguéis al nuevo canal, dejadnos un comentario Porque así sabemos qué pensáis del contenido que estamos haciendo Me habéis apoyado mucho en el canal Bitroner Así que os agradezco Y os doy las gracias también por apoyarnos en este nuevo canal ¡Wow! Pues sí, qué ilusión, qué ilusión Por fin anunciarlo a nuestro Team Noambi Pues sí, pues sí, ya tenemos ganas de hacerlo Aquí en el canal donde estamos, Bitroner Games Seguiremos subiendo juegos anime Tengo muchas ganas que salga Anime Legends Oh my god, Bitroner, Anime Legends No lo sé, yo estoy perdiendo la esperanza Estoy perdiendo la esperanza Anime Legends no sale nunca, Bitroner Ya verás como si te saldrá Pink Espérate Vale, Blue, si tú lo dices me lo creo Ok, yo creo que tenemos que despedir el vídeo siendo atacados por 100 Rainbow Friends Ah, ok, es decir, un roleplay pero siendo nosotros mismos Ah, sí, exacto Me gusta más ser el monstruito Lo sé, es más divertido pero también es divertido siendo atacado por 100 Rainbow Friends Vale, pues va, venga Pongámonos en el papel, estamos aquí como dando las noticias, ¿no? Sí, sí, sí Pues en el vídeo de hoy vamos a dar las noticias de Roblox Monji, Monji, espérate, espérate un momento ¿Qué pasa, qué pasa, Bitroner? El teatro está siendo invadido Nos están atacando ¿Qué está pasando? Corre, corre hacia afuera Vamos, vamos, vamos Corre No No, cuidado Son los Rainbow Friends Son 100 Rainbow Friends, Bitroner Corre No, son 100 Rainbow Friends que nos están atacando LOL Oh my god Y encima hay del capítulo 2 Que espero que sea Pink, por cierto Oye, oye, no es momento de reír Es momento de huir y de correr Huyamos Me quieren comer No Cuidado, cuidado Os voy a comer a todos Estos hermanos tienen muy buena pinta con un poco de salsa barbaco Ok, chavales, pues os espero en el nuevo canal ¡Nos vemos! Hasta luego